Bueno, hoy día queremos darle la más cordial bienvenida a este seminario webinar que hemos preparado en conjunto con la mesa de turismo accesible de la región de Valparaíso. Felices que estén acá hoy día compartiendo un tema tan interesante e importante y que evidentemente nos dejará mucho conocimiento y podremos seguir apoyando el turismo accesible. En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo 2021, la mesa regional de turismo accesible de la región de Valparaíso, constituida el año 2018 y conformada por CENADIS, CERNATUR, Universidad de Viña del Mar, la Red de Museos Viva y la Corporación Regional de Turismo, le damos hoy la más cordial bienvenida. El lema de la Organización Mundial del Turismo para este año es Turismo para un crecimiento inclusivo. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto social y económico colosal. Economías desarrolladas y en desarrollo han sido duramente golpeadas y la peor parte se la han llevado los grupos marginados y las personas más vulnerables. La reactivación del turismo ayudará a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero es esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y justa. La OMT invita a sus estados miembros y a los que no lo son, a los organismos de Naciones Unidas, a las empresas y a las personas en general, a celebrar la capacidad única del turismo para garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y a encarar el futuro. En este sentido, es que la Mesa Regional de Turismo Accesible de la Región de Valparaíso ¿Patricia? Parece que no se escucha. Bueno, muy buenos días. Ahí sí, ahí estamos entonces. Yo transmitía y transmitía, perdón, pero las tecnologías a veces nos pillan. Muy buenos días a todas y a todos. En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo 2021, la Mesa Regional de Turismo Accesible de la Región de Valparaíso, constituida el año 2018 y conformada por CENADIS, CENATUR, Universidad de Viña del Mar, Red de Museos Viva y la Corporación Regional de Turismo, le damos hoy la más cordial bienvenida. El lema de la Organización Mundial del Turismo para este año es Turismo para un Crecimiento Inclusivo. La pandemia del COVID ha tenido un impacto social y económico colosal. Economías desarrolladas y en desarrollo han sido golpeadas y la peor parte se la han llevado los grupos marginados y las personas más vulnerables. La reactivación del turismo ayudará a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero es esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y justa. La OMT invita a sus estados miembros y a los que no lo son, a los organismos de las Naciones Unidas, a las empresas y a las personas en general, a celebrar la capacidad única que tiene el turismo de garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y a encarar el futuro. En este sentido, es que la Mesa Regional de Turismo Accesible de la Región de Valparaíso se ha propuesto contribuir al desarrollo local inclusivo y organiza este webinar, el cual contará con expositores nacionales e internacionales, talleres de cultura inclusivas y atención de la diversidad, así como los resultados del trabajo de esta Mesa Técnicas en Tiempos de Pandemia. Pasamos entonces a saludar a las autoridades que hoy día nos acompañan. Saludamos a la señora Cecilia Goldsway, directora del Senadi, de la Región de Valparaíso. Al señor Marcelo Vidal Acevedo, director regional del Servicio Nacional de Turismo. Al vicerector académico, señor Eduardo González Fulch, de la Universidad de Viña del Mar. Al señor gerente de la Corporación Regional de Turismo, don Francisco Godoy. Y al señor Rafael Torres, presidente de la Red de Museos Viva. Y a todos ustedes que hoy nos acompañan, les agradecemos infinitamente esta instancia de participación en este interesante e importante webinar. Invitamos entonces a la señora Cecilia Goldsway a que nos entregue un saludo. La directora está con problemas para conectarse. Me pidió, por favor, que se podía salvar al director de Ser Natur. Perfecto. Entonces, bueno, así como yo en un principio estaba silenciada, todos vamos teniendo problemas tecnológicos muchas veces. Entonces, director don Marcelo Vidal, por favor, un saludo a todos los que hoy día están presentes. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todas y a todos, especialmente a quienes conforman parte de esta mesa de turismo accesible. Algo que nos ha enseñado la pandemia es a unirnos y a trabajar juntos y poniendo los objetivos comunes sobre los objetivos propios. Eso es lo que hemos aprendido durante esta pandemia. Queda mucho por hacer. El turismo este año se celebra y se conmemora como el turismo crecimiento inclusivo. Nadie se nos puede quedar atrás tan muy bien como lo decía Patricia. Y aquí es clave todos los ejemplos que tenemos en nuestra región. Tenemos el Museo Bauditza que ya ha implementado bastantes temas de accesibilidad. Tenemos algunas playas que ya son accesibles, pero aún queda mucho. Y esta mesa es la instancia. Y espero que durante esta jornada podamos aprovechar el conocimiento ahí de los panelistas para seguir trabajando para que nuestra región de Valparaíso sea pionera en este tipo de accesibilidad. El turismo es para todos. Nosotros los seres humanos somos exploradores y no porque no tengamos los accesos o en este caso las personas que tienen capacidades diferentes tengan problemas para acceder a un baño, para acceder a una playa. Estoy hablando de un baño, de un hotel, de una residencial. No pueden realizar turismo. Así que ese es nuestro gran objetivo. Que el turismo sea para todos, que podamos trabajar y que como siempre hemos sido en Valparaíso seamos los pioneros en lograr que realmente una gran porcentaje de esta industria del turismo tenga una accesibilidad completa. Para que todos puedan disfrutar de esta hermosa industria del turismo en nuestra región de Valparaíso. Muchas gracias a todos y que sea una excelente jornada el día de hoy. Patricia. Director, muchas gracias por su saludo y recordar también a los presentes. ¿No es cierto, director? Que una de las líneas estratégicas y es de Cernatur es efectivamente lograr un turismo accesible para todos y todas como usted bien lo manifestó. Invitamos entonces a la espera que nuestra directora de Cenadi, no sé Carlita, si ya se pudo conectar. Sí. Perfecto. Entonces damos un cordial saludo a la directora de Cenadi, la señora Cecilia Goldsway. Y por favor, señora Cecilia, adelante con sus saludos. Muchas gracias Patricia. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente es un tremendo honor para nosotros participar de esta instancia. Saludos especialmente a Marcelo Vidal, el director regional de turismo, a don Francisco Godoy, presidente general de la corporación de turismo de Viña, al presidente de la red de museos Viva y a todos quienes conforman parte de esta importante mesa. Ya lo decía Marcelo, el potencial que tiene el turismo en general, pero en particular en nuestra querida región de Valparaíso. Desde un punto de vista económico también, no es menor señalar el potencial que tiene la industria turística como un oro multicolor. Pero esto, y cuando estamos haciendo referencia a un turismo inclusivo y a potenciar en la accesibilidad a todas las maravillas que tiene la región, no solo lo estamos haciendo además desde un punto de vista de un deber ético-moral en el cual creemos que todos y todas tenemos el derecho a acceder a las mismas posibilidades y a las mismas oportunidades, sino que además aquí detrás hay un objetivo claramente de tipo económico. Detrás de cada persona con discapacidad hay una familia y hay una familia que simplemente va a discriminar si va o no va a un lugar porque no está disponible a segregar a la persona que forma parte de su grupo íntimo, de su grupo querido y con quien quiere disfrutar y con quien quiere acceder. Eso desde el punto de vista, digamos, del turista. Pero por otro lado, si lo miramos desde el punto de vista del potencial que tiene una industria turística accesible como fuente de trabajo que potencia la inclusión laboral de las personas con discapacidad, es ahí donde tenemos otro gran desafío. También hay evidencia más que probada a nivel de los países que son pioneros en el desarrollo turístico como España, Grecia, Israel, Italia y muchos otros países donde el turismo aporta su PIB más de un par de puntos al menos anualmente, tenemos la evidencia de que las personas con discapacidad hacen un aporte amable, un aporte que le da calidez, que aporta solidaridad y que aporta en definitiva el factor humano a una industria que es eminentemente de servicio y que lo que caracteriza el éxito del servicio es el cómo lo hacemos, el cómo ponemos la cara amable y el cómo vamos agregando valor en los más mínimos detalles. De nada nos sirve tener los mejores estacionamientos para personas con discapacidad, las rampas todas con la pendiente adecuada si va a venir un imprudente y lo va a usar sin respeto alguno. De nada nos sirve tener, digamos, restaurantes accesibles con mesas disponibles si no tenemos garzones que son amigables y que son y que saben que tienen que dirigirse a la persona con discapacidad y no ignorarla. De poco y en fin, lo que quiero hacer y el llamado y el gran desafío que tiene esta mesa es generar la conciencia y las bases del cambio cultural para que tengamos una industria turística exitosa y que efectivamente haga que nos podamos sentir orgullosos del potencial que tiene nuestra región, tenemos que ser capaces en avanzar hacia un cambio cultural amigable e inclusivo. Desearles todo el éxito y esperar los mejores frutos del resultado del trabajo colaborativo que se da en este caso. Señora Cecilia, muchas gracias por sus palabras. Indudablemente esta mesa regional trabaja en pos de crear esa conciencia y evidentemente de hacer un turismo justo para todos. Aquí todos caben, no hay personas con discapacidad. Todos somos iguales y para eso nosotros necesitamos hacer este trabajo para que el turismo sea accesible para todos y que mejor que el Servicio Nacional de la Discapacidad que promueve entre otros tantos ejes el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Muchas gracias directora. Entonces, a continuación vamos a dejar con ustedes al vice rector académico de la Universidad de Viña del Mar para que nos dé un saludo a don Eduardo González Fonch. Don Eduardo. Gracias. Muy buenos días. Quiero a nombre de la Universidad de Viña del Mar saludar a las autoridades presentes y saludar también a todos los participantes de este seminario. Quiero contarles brevemente que para nosotros es un tema de la mayor alegría e interés toda vez que la Universidad está empeñada en contribuir al desarrollo, por un lado, del turismo en términos de la formación de profesionales, su educación continua y contribuir a la generación de conocimiento en el ámbito que es nuestro rol como institución de educación superior. Pero además, por otra parte, declarar una vez más el fuerte compromiso de la Universidad de Viña del Mar por desarrollar actividad académica, formación, contribuir al desarrollo de la sociedad desde la perspectiva de ir aportando a una sociedad más inclusiva y a toda forma de eliminación de barreras para la participación de las personas. Sí, solo reiterar mis palabras finales en términos de que nosotros estamos muy contentos de participar en estas actividades que la temática combinaba a nosotros del mayor interés en términos de lo académico, pero por otro lado, por el interés de la Universidad en contribuir al desarrollo de una sociedad con el mínimo de barreras posible, eliminar todas las barreras a las distintas formas de participación en la actividad nacional. Así es que muchas gracias por organizar esto y muchas gracias por el aporte de los expositores y por permitirnos estar aquí. Buen día. A usted, pues, vicerector, muchas gracias porque evidentemente el mundo de la academia tiene mucho que decir en esto. No tan solo a través de sus académicos, de sus autoridades, sino que en entregar a los alumnos, a los futuros profesionales, los tres saberes, ¿no es cierto? Es saber ser, saber hacer y saber. Entonces, indudablemente que uno de los sellos distintivos que caracterizan a la casa de estudio que usted representa en la formación académica es el pluralismo y la inclusión. Por ello es que uno de sus ejes es vincularse con la región y aportar desde esta perspectiva. Así que muchas gracias, vicerector, por permitirnos estar hoy día con ustedes. Bueno, antes de dar inicio a las exposiciones, les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas a los exponentes en el chat y una vez que ellos se expongan, vamos a poder hacerles las preguntas de rigor que nazcan evidentemente de los participantes. Una de las expositoras que teníamos hoy día era la señorita Laura Soler, diputada de las Cortes de Valencia, España, miembro de la Comisión de Turismo de Alicante. Ella lamentablemente no pudo estar hoy día por situaciones, digamos, ajenas a su voluntad, pero quisimos también, luego vamos a compartir con todos ustedes un video de saludo, no en esta instancia, pero sí vamos a tratar de levantarlos en las páginas web institucionales porque es muy emotivo y además habla muy bien de las personas que tienen alguna discapacidad y los logros que ellas pueden alcanzar. Por lo tanto, vamos a tratar de todas maneras de compartir ese video. Dejamos entonces ahora y presentamos y saludamos a la doctora Raquel Huete. Ella es profesora de Sociología de Turismo en la Universidad de Alicante. Además de contar con experiencia laboral en el sector turístico, fue directora general de Turismo de la Comunidad Valenciana. En este cargo puso en marcha el Plan Estratégico de Turismo de Turismo Accesible de la Región. Hoy en día sigue colaborando para avanzar en el turismo inclusivo desde distintos ámbitos, entre otros, ha dirigido el proyecto Propuestas para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico en Alicante. Agradecemos la presencia en el día de hoy y ella nos presentará el turismo como elemento potenciador de la inclusión social, experiencia española en el turismo accesible. Muchas, muchas gracias por estar hoy día presente y darle definitivamente este carácter internacional a este importante webinar. Adelante, por favor. Pues, buenos días, buenas tardes ya en este lado del mundo. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy turistóloga, he sido turismóloga, todavía no estamos de acuerdo. Yo soy profesora de sociología, pero yo estudié turismo porque me gusta viajar, porque me gusta el turismo, y luego estudié sociología para intentar comprender por qué me gusta viajar y por qué me gusta el turismo. Y lo que descubrí, pues, básicamente es que el turismo es un gran motor de cambio. Creo que esa es la mayor aportación que desde los estudios de sociología, desde las ciencias sociales, contribuimos para comprender tanto por qué viajamos y, sobre todo, cuál es la potencia enorme del turismo como gran transformador de cambio social, como puente entre culturas, como... Ay, parece que están otra vez aquí los pesados de los dibujitos. Como puente del turismo. Sara, una pregunta. Acá pasó un burro. Se me escapó mi burro. Esto es un poco rollo, ¿eh? Vamos a silenciar a todos los participantes, así que, Raquel, te vas a tener que... No te preocupes, esto... Es que es... Bueno... Ay, todavía están aquí. Bueno, no pasa nada. Yo como si... Nada. Bueno, ¿qué decía? Que... Raquel, te silencié. Te tienes que desilenciar para que silencie a todos. Sí. Tú estás como confecciona. Ahí sí. Ya está. Que decía que el turismo es un gran fenómeno de transformación y en este siglo en el que comenzamos de una manera tan caótica, tan triste, tan empatante, tan... Que nos ha removido a todos, como decía muy bien Patricia, un momento como va a salir aquí, que estamos todos con una sensación de que se nos ha arrebatado el derecho a la movilidad, pero a la vez nos damos cuenta que descubrimos nuestro entorno cercano, a la vez valoramos los cuidados, a la vez ponemos a la salud por encima de todo. Estamos... Tenemos mucho que aprender en esto y hemos aprendido mucho, pero lo que sí que hemos tenido como evidencia es que la movilidad y el turismo como forma de movilidad define el mundo en el que estamos. Yo creo que incluso el propio concepto de globalización o de mundialización está siendo superado por esta idea que va más allá, que es la idea de la movilidad, de que todo nuestro mundo, todo tal como nosotros sentimos, estamos en disposición de comprender las cosas porque creemos que podemos movernos y con las nuevas tecnologías tenemos esta magnífica oportunidad. A mí me encantaría poder estar allí físicamente con ustedes, pero sé que para una exposición de un tiempo tan limitado sería una huella ambiental tan enorme que incluso aunque tuviera el dinero y el tiempo para hacerlo, hemos aprendido y creo que tenemos que compartir esta idea de que no lo tenemos que hacer, que tenemos que aprender a medir también eso. Bueno, quiero decir, por ir al asunto más en concreto, quiero decir que tenemos que aprender en este tiempo a comprender que el turismo es un elemento transformador y en el caso que nos ocupa del turismo accesible, pues vamos a ver cuál es la potencia, cuál es la fuerza, cuál es la capacidad del turismo para convertirse en un fenómeno de inclusión, no en un fenómeno de exclusión. Entonces yo, bueno, primero decir que me da mucha pena que Laura Soler, que es quien me contactó, no esté aquí con nosotros y decir, ahora que no escucha, que no sé si escuchará esto en algún momento, pero da igual, aunque esté ella adelante, decirles a todos que es una persona admirable, que es un ejemplo de superación del cual estamos muy orgullosos. Yo como profesora de la Universidad de Alicante, no he sido su profesora porque ella estudió filología hispánica, es doctora en filología hispánica y tiene una capacidad enorme de superación y estamos muy orgullosos de que sea una representante del pueblo valenciano en las Cortes. La Comunidad Valenciana es una región que tiene 5 millones de habitantes, que recibió en el año 19 millones de turistas. Es decir, es una región grande, es una región potente económicamente. La ciudad de Valencia es la tercera ciudad por número de habitantes de España. La provincia de Alicante en la que yo estoy y de la Universidad de Alicante en la que pertenezco es la quinta provincia por número de habitantes y por aportación al Producto Interior Bruto de España. Es decir, que estamos en una región potente económicamente en la que el turismo juega un papel fundamental. Y es un orgullo enorme que una persona de la valía como Laura Soler, que además su papá, que en el vídeo vi antes que estaba detrás en un cuadro, es un gran experto en la historia del turismo y fue profesor y puso en marcha los estudios de turismo en la Universidad de Alicante. Bueno, pues como digo, es un honor que esté en la Comisión de Turismo en las Cortes Valencianas, donde no representan y que hoy están debatiendo sobre los presupuestos del año que viene. Así que es importantísimo que Laura esté ahí defendiendo el turismo y defendiendo a las personas con movilidad reducida, a las personas con discapacidad. Dicho esto, yo quería compartirles la experiencia que yo he ido acumulando como empleada de turismo, luego como profesora y también, sobre todo, como directora general de esta región, del turismo en esta región. Les quería compartir, más que nada, pues animar, invitar, si quieren, a que googleen el plan estratégico de turismo de la Comunidad Valenciana, que ahora se está revisando en la segunda fase, pero que el primero está totalmente accesible. Tienen además, yo se lo puedo poner ahora en el chat si quieren, tienen además guías, que eso es muy importante para la empresa y para todos. Hicimos y ahora se siguen haciendo guías de cómo hacer accesibles un hotel, una playa, una agencia de viajes, un guiado turístico, bueno, todo, pues hay hasta 10 guías específicas. Luego también, siempre, siempre en colaboración con las asociaciones de personas con diversidad funcional, tanto PREDIF como COCENFE, como FESOR, Asociaciones de Sordos, bueno, cada una de las discapacidades tiene sus propias asociaciones y están bastante bien organizadas en España, además de la ONCE, que es quizás la asociación más conocida. Bueno, pues como digo, en colaboración con todos, también se han hecho rutas, que eso también sería una cosa interesante de copiar, ¿eh?, rutas, cómo preparar rutas accesibles y también aplicaciones tecnológicas como Tour for All que ayudan a que los usuarios cumplimenten fichas en las que se verifica que una instalación o que un recurso es accesible. Bueno, pues con la ayuda de todos hemos ido construyendo todo eso, toda la documentación. Como les digo, ahora cuando acabemos en el chat pongo las direcciones y vamos a total disposición de cualquier pregunta que tengan. Yo lo que pensé es que aprovechando que tenías un poquillo más de tiempo, por la pena que no esté Laura, digo, bueno, pues voy a hacer un poco más de académica y voy a hacer unas pequeñas reflexiones sobre qué es turismo inclusivo, muy, 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 muy rapidísimo. Qué aporta, como decía antes la señora Goldfine, qué aporta el turismo accesible al turismo y esa importancia desde lo que hemos estudiado en España. Y luego iré, pues todo lo rápido que pueda, al tema original que yo les quería compartir, porque es hacia donde estamos yendo en la Comunidad Lenciana y en España, que es a pedir que no solamente seamos consumidores las personas con discapacidad, sino que seamos proveedores de servicios, ¿vale? Y a eso es a lo que llamamos. Voy a ver si no tengo problemas de compartir. A ver, pues que no estoy muy acostumbrada yo a Zoom. Un segundo, compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve aquí ahora? Sí, Raquel. Sí, se ve. Vale, es que se me ha metido, ya digo que es que... Vale. Bueno, pues a ver. Decía yo, la idea, solo muy brevemente, pero es que es muy importante, porque es... A ver, ¿cómo decir? Turismo accesible es muy importante, pero avanzar en el concepto, en mi opinión, desde la Academia Internacional, está siendo muy relevante en los dos últimos años. Y hablar de turismo inclusivo en un sentido más amplio que solamente turismo accesible es muy importante. Por eso es relevante que, aunque la Organización Mundial del Turismo en otros momentos haya dedicado el año, no sé, no me acuerdo si en el 18, lo digo de memoria, no me acuerdo, al turismo accesible, en el 18 o el 19, este año habla de el reto, que es un crecimiento, que ahí también podemos discutir si es una cuestión de crecimiento exactamente, pero bueno, han sido valientes y a fin de cuentas es su objetivo que el turismo crezca y que lo haga sin dejar a nadie atrás. Eso es crecimiento accesible, perdón, crecimiento inclusivo. Por eso el turismo inclusivo tiene que ver con el consumo, pero también con la producción y no solamente de las personas con movilidad reducida, con discapacidad, con diversidad funcional, sino de todas las personas en todas las formas de exclusión, de desigualdad social y económica. Entonces, esta idea que daría para un debate larguísimo que no vamos a poder acometer, me parece que sí que es importante ponerla sobre la mesa para posibles discusiones o para posibles investigaciones. Pasar del turismo accesible a un paraguas más grande que es el turismo inclusivo. El turismo accesible sería una de las maneras en las que la inclusión se proyecta. Para hablar de turismo accesible en particular, muy rapidísimamente, estamos hablando del 15% de la población mundial, estamos hablando de población envejecida, que tendrá, tendremos, si la vida nos lleva, por movilidad más difícil cuando seamos mayores y sobre todo, y como también se ha dicho antes, la consideración y sobre esta idea sí que hay que trabajar muchísimo, es que la accesibilidad, el acceso a todos los servicios en toda la cadena de valor es un derecho. Eso tiene que ser así y hay que repetirlo las veces que sean. ¿Es una ventaja competitiva? Sí. Beneficia a todos, por supuesto, pero es que además es un derecho, es el derecho de las personas a acceder a todos los sitios, a todos los disfrutes, pero también a todos los puestos de trabajo. Todos tenemos el mismo derecho y es un derecho reconocido por la Organización de Naciones Unidas en 2006. Todos podemos beneficiarnos, como digo, las personas con discapacidad, pero también otras muchísimas personas, personas mayores con lesiones, personas que llevan niños, todos en algún momento nos vamos a beneficiar de que las instalaciones, de que los espacios, de que los recursos sean accesibles. No solamente las personas con discapacidad, que recordemos que no son solamente personas con discapacidad física, también personas con discapacidad sensorial y con discapacidad intelectual. Otra de las grandes cosas que podemos aprender del terrible coronavirus es que todos los sentidos son importantes y todas las personas que han perdido el olfato, que han perdido el gusto en estos meses y que están tardando algunas en recuperarlos, pues nos ponen delante de un espejo la importancia de todos nuestros sentidos. Bueno, de todo tenemos que ir aprendiendo, pero cuando organizamos cualquier actividad, cuando montamos un negocio, cuando planificamos para el turismo, pues tenemos que tener en cuenta todas las discapacidades, no solamente la movilidad, no solamente la sordera o no solamente la visión, sino todas las discapacidades. También otros sentidos y también las discapacidades que se ven más o menos de forma inmediata. Quienes tienen discapacidad muchas veces no viajan porque les falta información y les faltan servicios accesibles, pero cuando viajan, efectivamente eligen el destino en primer lugar según la accesibilidad. Quiero decir, las personas con discapacidad física, tenemos estudios mundiales que demuestran que la primera razón por la que eligen un destino es la accesibilidad. Es la tercera razón para las personas con discapacidad en general y es la vigésima cuarta para las personas que no tienen discapacidad. No pensamos en si es accesible o no un destino hasta que no nos vemos en la situación. Pero sí que sabemos que cuando las personas viajan sabemos también que gastan más, que presiden destinos de playa, que gastan acompañados, que lo hacen en baja temporada, que además están dispuestos a pagar más. Entonces, voy a ir muy rápido para llegar a todo, pero no se preocupen, les puedo enviar la presentación si alguien la quiere. Yo se la envío y la pueden compartir sin ningún problema por si a alguien le fuera de interés. ¿Qué oportunidades nos da el turismo accesible? Pues, como hemos dicho, es determinante de la elección del destino. Hay personas, pero también hay familias que van acompañando a esas personas, como también se ha dicho antes, que requieren de accesibilidad. Además, muchas veces están organizados en grupos y son clientes de grupos o multiclientes. Es factor de desestacionalización, de competitividad, de calidad y además es un eje fundamental de los destinos turísticos inteligentes, los cuales no podemos hablar ahora, pero de los que la comunidad valenciana también es pionera en España y en Europa y que cualquier información que necesiten, pues la tienen a su disposición. Yo se la hago llegar o la página web de manera abierta, las páginas web que les voy a dejar, la tienen a su disposición. Todo lo que tiene que ver con destinos turísticos inteligentes. ¿Qué necesitamos? Pues que esté claro que el modelo de atención a la discapacidad es un modelo social, que quiere decir que una persona no es discapacitada o no está discapacitada en todos los ámbitos de su vida, o no tiene una discapacidad en todos los ámbitos de su vida en todo momento, sino que depende del contexto. La discapacidad y el contexto se puede cambiar. La discapacidad a veces puede mejorar y otras muchas no, pero el contexto en el que se produce la interacción sí que puede cambiar. Y esa es la idea que tenemos que tener. Hay que adaptar el contexto a la persona, no hacer que las personas se arreglen en función del contexto. Porque el derecho es el derecho de las personas. Necesitamos profesionales y aquí se ha que animar a todos los jóvenes, a todos los que nos vean, a todos los empresarios, a que inviertan en accesibilidad para que el sector privado se crea de verdad, que es una inversión y no es un gasto. Y además necesitamos hacer visibles a las personas con discapacidad ocupando empleos en el sector. Y paso a esta otra presentación que es la que tenía en origen preparada, que sí que habla particularmente de esta idea de la perspectiva laboral del turismo inclusivo. Y este es el resultado de una investigación que hicimos en la provincia de Alicante en el año 2020 y que sigue, que está en marcha todavía estos resultados de la parte cualitativa. Pero afortunadamente la Generalitat Valenciana, el gobierno regional, ha empezado a hacer la parte cuantitativa. Están haciendo encuestas y quizás dentro de no mucho tendremos resultados también cuantitativos en toda la región de este fenómeno, de este problema. Saber por qué y por qué no las empresas turísticas contratan a personas con discapacidad. Cuando hablamos de perspectiva laboral del turismo, hago hincapié en el acceso a personas con diversidad funcional en cualquier puesto del trabajo turístico. Las personas con discapacidad acceden en menor medida al empleo en España. Cuatro de cada diez están en riesgo de exclusión social. Y los datos nos dicen de la Fundación ADECO, que también son libres y accesibles, nos dicen que los que están encargados de los recursos humanos ni se plantean contratar a personas con discapacidad en un 70%. El trabajo que les voy a enseñar se ha hecho a partir de entrevistas a empresas, asociaciones, a sindicatos y expertos. Y voy a hacerles unas pinceladas de las conclusiones y sobre todo de las propuestas. ¿Qué pasaría si una empresa contratara a personas con discapacidad? ¿Qué ganaría la empresa? Lo que nos han dicho, lo que sabemos, es que los empleados, los clientes y los proveedores reconocen esa inclusión como un componente importante de la responsabilidad social. Es decir, la idea de que la empresa tiene una responsabilidad que se enmarca dentro de la responsabilidad social corporativa, una responsabilidad social y que la incorporación de personas con discapacidad es parte de esa responsabilidad, pues es, digamos, una idea aceptada por todas las personas a las que hemos consultado. También hay acuerdo en decir que las personas con discapacidad empatizan con sus compañeros, sus compañeros con ellas y la diversidad en las plantillas hace que los empleados estén más motivados. Los empleados y los empleadores se dan cuenta de que simplemente con pequeñas mejoras, a veces grandes adaptaciones, pues del mostrador o rampas o ayudas para la escucha, pues con pequeñas mejoras. Con pequeñas mejoras, el servicio funciona y funciona mejor, es más accesible, es más hospitalario, como se decía antes, también está al alcance de todos, pero mejora en calidad. Los clientes lo perciben cuando hay una plantilla diversa, la calidad del servicio mejora, la empresa se distingue y fortalece su imagen, entonces las ventas aumentan. Además, en el caso español y en la mayoría de los países europeos, la empresa obtiene ventajas fiscales por incorporar a personas con discapacidad, accede a ayudas y subvenciones y la cultura de la empresa empieza a cambiar y hace que la discapacidad y hace que la discapacidad pase a segundo plano, hace que cuanta más personas se incorporen con discapacidad a la empresa, hace que se valore a las personas por su talento y su potencial dejando al margen o dejando en segundo plano la discapacidad. La discapacidad pasa a ser como una ventaja de diversidad. De esto en España tenemos un ejemplo, me parece paradigmático, que ha recibido el premio de la Organización Mundial del Turismo y muchos reconocimientos, que es la cadena de hoteles Illunion, que pertenece a la Organización Nacional de Ciegos y que presta servicio Illunion o el grupo de empresas en sus propios hoteles que son Illunion, pero también en parques temáticos, en otras instalaciones y es una plantilla con el 70% de personas con discapacidad y con unos resultados económicos realmente importantes y con un prestigio y con un respaldo social muy importante. Por lo tanto, la cultura de la empresa cambia y en lugar de políticas de diversidad valoramos a las personas por lo que son. Cuando entras en un hotel Illunion no ves las discapacidades, ves a personas, igual que cuando entras en un establecimiento en el que no hay discapacidades visibles. Tenemos que dejar la discapacidad no como una política de caridad o una política solamente por conseguir beneficios fiscales, no solamente por ser responsabilidad social, sino también porque nuestro prestigio aumenta y los resultados económicos en plantillas diversas mejoran, a pesar de que se necesita una inversión previa, que no es un gasto, que es una inversión de adaptación de los puestos de trabajo. No todo es así tan bonito, tan optimista como yo lo estoy contando. Desde luego los empresarios, los sindicatos, los expertos no señalan barreras. Seguro que muchas las reconocen en sus empresas, en sus organizaciones o que lo estudian. En primer lugar, el coste y la dificultad de adaptación de los puestos de trabajo. Muchas veces se habla de falta de formación de personas con discapacidad. Aparece recurrentemente más que con personas que no tienen discapacidad. Muchas veces hablan de falta de conocimiento de idioma inglés. En el caso español es un mal en toda nuestra formación. Hay pocos recursos humanos bien capacitados para desenvolverse en inglés en el sector turístico español. Pero en el caso de las personas con discapacidad se remarca particularmente. La conexión entre demanda y puestos de trabajo falla porque no están bien establecidos los canales en los que las empresas les dicen a las asociaciones de personas con discapacidad qué cursos hacer, cómo hacerlos, cómo formarlos. Digamos que, en mi opinión, esta es una de las barreras principales, esa falta de comunicación porque muchas de las personas con discapacidad necesitan apoyo, necesitan formación específica. Y en el caso español son el Estado, pero también, sobre todo, mediante la Cruz Roja o mediante otras asociaciones las que facilitan esa información. También puede ocurrir que haya personas con discapacidad que les suponga una renuncia al cobro de ayudas, trabajar aunque sea para unas horas en el sector turístico. Que además los lugares de trabajo en turismo a veces están alejados en el transporte público. Que los puestos de trabajo en turismo, una de sus características es que son polivalentes. Que una misma persona hace muchas cosas y que no siempre es fácil adaptar los puestos o definir los puestos de trabajo. Pues alguien que está en recepción y que se le supone que tiene que levantarse, pues si tiene movilidad reducida, pues habrá que adaptarlo o habrá que definir las tareas. Bueno, es una gran dificultad esta polivalencia de los puestos de trabajo, además de los horarios y de lo duro. Y ya sé que para acabar, que no estoy mirándola ahora, pero no quiero pasarme. La población pues tiene que dejar de percibir a las personas con discapacidad como menos capaces. Hay que romper con las actitudes negativas por la apariencia física de las personas con discapacidad visibles y en realidad de todas las personas. Los empleadores tienen que conocer mejor cuáles son las necesidades para poder adaptar los puestos. Hay que romper muchos prejuicios todavía sobre que las personas con discapacidad son menos flexibles o van a faltar más a los puestos de trabajo. Romper prejuicios también sobre la posible reacción negativa de los clientes y todo eso ocurre porque hay poca experiencia de trabajo con personas con discapacidad. Bueno, pues este es el equipo que hicimos esta investigación y el enlace de la investigación. Como les digo, pues a su disposición para lo que necesiten ahora mismo. Si quieren preguntar algo, bueno, lo que me digan aquí las organizadoras que no sé cómo ha ido con el tiempo. Súper bien, Raquel. Es que he ido tan rápido que es que no tengo ni reloj, no sé. No, pero súper bien en los tiempos. No, me voy a hacerme pesada. Lo que necesiten y yo voy poniendo las páginas web en el chat, si les parece, lo que quieran. Perfecto. Raquel, interesantísima tu exposición, súper clara. Y tengo efectivamente, tenemos acá algunas preguntas que las voy a leer desde mi correo porque para no tener interrupciones extrañas, mejor las pusimos, solicitamos que la enviaran a mi correo. Mira, y la primera pregunta dice así. Luego de la pandemia por COVID, ¿cómo visualiza el desarrollo del turismo accesible en economías golpeadas por esta pandemia? Si desde su área ve esto como una oportunidad o como un desafío o lo ve más bien complejo. Pues yo no creo que vaya a haber efectos negativos de la pandemia sobre el turismo accesible en particular. Quiero decir, la pandemia, claro, tiene efectos económicos muy graves, eso sí, pero yo creo que algo que por lo menos sí que está sobre la mesa continuamente es que hay que proteger a quienes peor lo han pasado y en el caso español y esperemos que en el resto de países, al menos europeos, en los que parece que esta crisis se está abordando desde políticas de bienestar y no desde restricciones draconianas como la crisis de 2008. Parece que vamos en camino de una refundación socialdemócrata si quieren, pero por lo menos de un estado de bienestar en el que se está protegiendo a quienes lo han pasado y desde luego yo no creo que vaya a ir peor o que se vayan a restringir lo que se estaba haciendo para turismo accesible. Quizás más bien al revés, por lo menos en España todo el dinero de los programas de turismo social se están manteniendo, se están reforzando. No sé, también es un momento incierto de economía, pero bueno, mi opinión es que la Unión Europea también está apoyando el turismo accesible, está respaldada la Organización Mundial del Turismo. Yo, en cualquier caso, yo soy de las que dicen que cuanto más demos por hecho que las cosas van avanzando, más posibles es que avancen. Entonces tenemos que decir, sí, sí, no lo creemos, estamos trabajando. Así es. Otra pregunta que tengo de Rix Mig Dávila, él es del Área de Atención a la Discapacidad de la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión de la Universidad Académica. Y pregunta, ¿existe en las mallas curriculares de la carrera de turismo en Chile algún ramo sobre turismo accesible? La verdad que ese no es para ti, es para nosotros. Y nos sirve a nosotros, evidentemente, para comentarlo. Pero en España, desde la experiencia que tú tienes, ¿existen en la malla curricular la accesibilidad como un ramo? No, tenemos un problema, tenemos un informe muy interesante, mira, me lo voy a apuntar aquí en la lista de tareas que ahora os envío. Hay un informe de la Conferencia de Rectores de, no me acuerdo si es de 2017, creo, en el que junto con la Organización Nacional de Ciegos tiran bien de las orejas a todas las universidades porque no estamos dando una formación adecuada. No, o sea, no... Es decir, en mis cursos de Sociología del Turismo yo lo introduzco, claro, yo, porque estoy sensibilizada, pero no está en los programas. Y yo además yo imparto clases de Sociología del Turismo a sociólogos. No en los estudios de turismo, pero en mi propia universidad, que, bueno, pues que, digamos, en las universidades españolas la más reconocida en turismo, junto con Las Palmas, de las mejores del mundo, nada. O sea, tenemos jornadas o pequeñas cosas o... En el curso de guía, pues hay algo, en el curso, en los másteres, pero no, mal. Bueno, ahí estamos en deuda, indudablemente, todo y cómo generamos en el ámbito del turismo, ¿no es cierto?, los futuros profesionales, sobre todo de la actividad turística, cómo vamos generando esta conciencia y que en las mallas curriculares se vayan insertando, de acuerdo a los tiempos, estas temáticas que son tan fundamentales. Y desde esa perspectiva también, Javier Sartori, que es arquitecto, pregunta, respecto a las necesidades que tú expusiste, ¿de qué forma afecta que la infraestructura existente de las ciudades no estén adaptadas o constituidas para recibir a los viajeros? ¿Cómo las políticas locales e inversiones, tanto públicas como privadas, ayudan a que las ciudades, espacios públicos y edificios de carácter turístico se actualicen para hacer ciudades accesibles? ¿Qué mecanismo de inversión existen para ello y cómo se intervienen ciudades patrimoniales como... Yo me imagino a usted, bueno, tú mejor que nadie sabe la cantidad de ciudades patrimoniales que tienen en España, sobre todo, teniendo muchas veces estas ciudades con figuraciones especiales? Sí, bueno, lo primero es posible, o sea, que no es algo que no se puede hacer, de ahí hay que partir. Por ejemplo, Ávila, ciudad patrimonio de la humanidad, ciudad medieval, de origen muy antiguo, con una expansión bastante centrada en los siglos XIII y XIV, unas murallas muy difíciles. Bueno, Ávila tiene un plan y un premio de turismo accesible porque las murallas son accesibles, porque tenemos capacidad técnica para poder acceder a casi todos los sitios. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos capacidad ya técnica para, si no se puede llegar a un lugar, tener realidad aumentada. Por ejemplo, nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos una visita para personas con movilidad reducida a un barco hundido en el que hay restos romanos. La dificultad no es no poder nadar, la dificultad es poder saber, es hundirse, en fin, tienes que tener unas nociones de submarinismo. Pero todas las personas lo pueden hacer, también quienes van a silla de ruedas, tenemos un submarino visitable en silla de ruedas. Quiero decir, si eso se puede hacer, todo lo demás se puede hacer. ¿Cuáles son los mecanismos? Claro, el dinero es aquí la limitación, pero al final la Comunidad Valenciana tiene una ley de accesibilidad de las más exigentes de España, en la que todas las viviendas obligatoriamente han tenido que adaptarse y quien no puede pagarlo pues ha recibido ayudas y así los hoteles y así todas las instalaciones, pues poco a poco y con inversión pública. Pero yo creo que el fondo de todo es que todos nos demos cuenta de que es más fácil subir una rampa que unas escaleras. y que es más fácil leer carteles de lectura fácil, pero cuesta mucho. Yo hace poco estuve en la inauguración de un museo y me invitaron para que mirara con mirada al turismo accesible y yo digo, pues muy bien. Aquí rampas hay, pero un ciego se va a tropezar aquí y una persona con dificultad intelectual, incluido una persona mayor, no puede leer estos cartelitos con una letra tan pequeña y una explicación tan compleja. Es necesaria una explicación compleja en un cartel o podemos poner lectura fácil y un código QR que nos lleve a una página web, una tablet que nos la den en la entrada. Hay soluciones y soluciones que no son tan difíciles. Poner carteles de lectura fácil cuesta exactamente el mismo dinero que carteles con letra pequeña, por ejemplo. Bueno, así como tú contabas que existe este barco hundido donde hay restos de Roma, fíjate tú que, y para todos los que nos están escuchando acá, nosotros estamos también como Mesa, Senai, Senatul, la corporación, todo lo que estamos acá, trabajando con un grupo de surfistas que tienen movilidad reducida. Elías, por ejemplo, no tiene piernas y hace surf. Entonces, aquí la barrera no está dada por ellos, está dada a veces por la misma sociedad y los estados que no cumplimos el rol que nos compete frente a ellos. Y desde esa perspectiva, aquí te queremos pedir una ayuda y la Marcelita Godoy, que es parte de la mesa, pregunta, ¿por dónde comenzar a mejorar el turismo inclusivo desde su experiencia, desde tu experiencia? ¿Qué nos dirías a nosotros los que conformamos y los que estamos aquí participando? Porque todos estamos interesados en fomentar, en arreglar, en planificar, en gestionar, en coordinar, y tener finalmente un mejor turismo accesible. ¿Cuál sería tu fórmula para que nos dieras a nosotros? Yo puedo decir cómo lo hemos hecho en mi experiencia en la gestión pública, que ha sido con las asociaciones de personas con discapacidad, con todas las asociaciones, cuantas más posibles, pero luego identificando qué asociación puede hacer mejor que trabajo. Por ejemplo, COCENFE, que es una asociación de personas con discapacidad, sobre todo funcional, es quien se hicieron y han hecho varios años unas rutas de turismo accesible. ¿Cómo lo han hecho? Claro, para sus asociados, pero primero lo han hecho para ellos, las han probado, le han visto el interés, además han sido financiadas y se han compartido con todos. Lo mismo con FESOR, una asociación de sordos. Y en el caso de FESOR, lo he vivido, bueno, COCENFE también lo he visto, pero en el caso de FESOR hay un destino, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que es un destino de interior, una ciudad industrial que está transitando de la economía industrial al turismo como complemento de una economía, cierta decadencia, porque son del textil y del papel que, digamos, pasan dificultades. Bueno, pues ese destino, que se llama Alcoy, apostó, no solo turismo, sino toda la municipalidad, por hacer accesibles para las personas sordas todos los servicios, con una inversión pequeñísima, porque la tecnología hoy nos permite tener, o bien, no me acuerdo cómo es la palabra técnica, digamos como altavoces que van a los aparatitos, o bien lengua de signos, que es un poco más cara, pero hay plataformas que tú hablas y te interpretan en lengua de signos. Eso lo hicieron para todo el ayuntamiento. Bueno, pues se convirtió en el destino preferente de todos los sordos, de todas las personas sordas de la Comunidad Valenciana. Y digo que lo he visto porque un día estaba yo allí visitando la oficina de turismo y miré a la plaza y había 100 personas hablando. Y claro, en una plaza en la que hay 100 personas hablando sin hacer ruido, eso el pueblo lo ve y los restaurantes lo ven y los hoteles lo ven y todo se pone en marcha. Entonces, primero, contar con las personas que saben, que son las personas con discapacidad. Y segundo, hacer mucha sensibilización a todas las empresas que vean que es una inversión que tiene un retorno. Un retorno bastante rápido porque tenemos los datos que nos dicen que mejora el prestigio de la empresa. Por eso es muy importante la visibilidad. Por eso es muy importante que personas como Laura estén en los puestos en los que están. Es imprescindible. Es imprescindible que en los anuncios publicitarios aparezcan personas en silla de ruedas, sordas... Bueno, una de las cosas que hicimos, también de las que más emoción me produce recordar, es que en la Feria de Turismo de Fitur, que conocerán en la Feria Mundial de Turismo de Madrid, contratamos, desde el primer año, contratamos a personas con alguna diversidad. A poder ser que se viera. Pero es bastante difícil es contratar a zafatas o personas auxiliares de congresos con discapacidad. Pero bueno, decíamos, no, no es una cuestión de elegir. Pero decíamos, bueno, personas con diversidad, nos da igual, que sean muy altas o lo que sea. Pero una diversidad, que se vea la diversidad. Bueno, eso produjo un impacto mediático en España de que no teníamos auxiliares, típicas señoritas, de talla, no sé qué, como demasiados años se ha venido haciendo, sino que en nuestro stand había gente normal, que era diversa. A mí la emoción no me la da eso. Eso es un impacto publicitario que para pagarlo habría que gastar mucho dinero. A mí la emoción me da hablar cuando me hay periodistas con esas personas que son embajadores para siempre de nuestro destino, porque me decían, una señora me decían, ¿cómo me iba a imaginar yo que en mi vida a estas horas, con esta pinta, iba a estar yo de azafata en un congreso mundial? Pues esa es la siguiente cosa, la visibilidad. Y hacer esto que estamos haciendo, pues, todas las veces que haga falta, y delante de que nada haga falta, una y otra vez. Bueno, Laura, mira, nos dejaste con hartas tareas, ¿ah? Y hartas tareas en el tema, bien es cierto, nosotros estamos trabajando en el tema de la sensibilización, estamos unidos en el sector público, privado, el mundo de la academia, pero yo creo que algo nos falta efectivamente, que es incluir en nuestra mesa a personas que tienen capacidades distintas. Yo creo que conociendo un poco más el sentir de estas personas y la visión que ellas tienen, quizás a nosotros también nos van a abrir los ojos en cuanto a sus necesidades, porque es distinto lo que uno mira desde la normalidad a lo que ve desde el trabajo diario que tenemos que hacer los que estamos en esta materia. Entonces, te queremos agradecer enormemente, Raquel, tu tiempo, tu clara presentación, el amor que le pones al contestar las preguntas, reflejas evidentemente que esto tú lo quieres profundamente y estás convencida de aquello. Así que a nombre de toda la mesa y de todos los que estamos participando hoy día, agradecerte infinitamente y, por favor, no te olvides de nosotros porque te vamos a volver a contactar. Lo que necesitéis. En el chat, una cosa, en el chat he puesto mi correo y mi Twitter, ¿eso el chat sí que lo podéis leer o lo habéis deshabilitado? Francisco, ¿lo tenemos habilitado o lo deshabilitamos? Sí, se puede leer. Está inhabilitado para los participantes, pero tú, Raquel, eres confinada. Ah, vale. Entonces, aquí sí que puedo poner todo. Yo es que al poner esto y nadie contestar, digo, o me ignora, no es donde se... No, 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 no. Que no queríamos correr riesgos, entonces mejor dejamos así, después compartimos con todos los que están participando. Esto es de las intrusiones, es un rollo. Vale, pues entonces... Raquel, muchísimas gracias. Un saludo de parte de todas las autoridades, de toda la mesa, de todas las personas que están participando e interesadas en esta temática. Así que muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Gracias, gracias. Bueno, continuando entonces con nuestro programa, le invitamos a continuación a participar del taller Atención Turística Inclusiva y Accesible, mitos, perdón, perdón, mitos, sí, bien digo, mitos, realidades y recomendaciones. Este taller estará a cargo de Carla Vicencio. Carlita, mueva su manito para que la conozcan todos bien. Profesional de Senado y Región, quien moderará la actividad y luego expondrá Marcela Godoy. Marcelita, saludos. Jefa de la Unidad de Inclusión de la Universidad de Viña del Mar, en cuanto al desarrollo de una cultura inclusiva y recomendaciones de atención para la diversidad. Carla y Marcela, la pantalla es de ustedes. Muchas gracias, Patricia. Bueno, para continuar con esta jornada, agradecer la tremenda presentación y aportes de Raquel. Sin duda la vamos a tener como próxima invitada a futuras actividades, porque su experiencia y conocimiento, sin duda, es un gran aporte para nosotros como región y como país también. Bien, queremos invitarlos e invitarlas, a todos los que están ahora conectados, a una pequeña actividad, antes de pasar a la presentación que le tenemos preparada para todos ustedes. La idea es que en tres grupos o salas de acá del Zoom, podamos revisar un video con tres temas muy presentes en nuestra sociedad, yo creo que en todo el mundo, ¿sí? Son videos muy breves y luego daremos paso a una pequeña conversación en torno al tema de cada grupo o cada sala. Y una vez que ingresen al grupo, van a saber qué tema les va a tocar. Es completamente al azar. Y al regreso nos vamos todos a la sala principal, a ver las conclusiones a través de un resumen o de un mente que teníamos preparado, y pasamos a la presentación, ¿sí? Les voy a pedir a Estefana y Francisco que por favor nos dirija a los tres grupos y nos vemos en unos minutos más. Bueno, ya regresamos la gran mayoría a la sala principal. Voy a darte yo paso, Marcela, Pati, por si acaso. Queremos agradecerles este trabajo pequeñito de reflexión en cada grupo. Sin duda salieron comentarios y reflexiones muy interesantes que nos van a quedar de acá al futuro para que podamos implementarnos en nuestro quehacer, en nuestros servicios y en todo lo que esté relacionado a la atención de la diversidad de personas, no solamente de personas con discapacidad, sino que a la diversidad que nos, sin duda, nos caracteriza como seres humanos. Marcela, por favor, te damos el paso a ti con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Al igual que Carla, me pareció tremendamente interesante la discusión que se dio en el taller pequeño. Creo que estamos de acuerdo en que sí o sí tenemos que avanzar hacia una sociedad mucho más inclusiva. Lo que vamos a ver hoy día, me voy a ir tratando de acotar un poquito por los tiempos, para ser respetuosa de esos tiempos, son algunas recomendaciones en el momento de la atención a la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, no solamente estamos hablando de personas con discapacidad, como bien decía Carla, sino hablamos de otros tipos que históricamente han sido minorías. Y para eso quizás es bueno recordar lo que es el concepto de inclusión social. Cuando nosotros hablamos de una inclusión social, nos estamos refiriendo a cómo generamos la apertura para que todas las personas participen y gocen de los mismos derechos, deberes, que gozan todas las personas. Si nosotros pudiéramos echar un vistazo hacia atrás de la historia, históricamente minorías, como lo son personas en situación de discapacidad, como lo son mujeres, niños, personas que eligen una diversidad sexual diferente, etc. De alguna manera han sido segregadas por la historia. Hoy día la idea es que avancemos a este último círculo que aparece en esta imagen, hacia la inclusión social. Bueno, eso gracias a que nos amparan ciertas normativas mínimas en nuestro país, que permiten que de alguna manera se asegure esta inclusión como un derecho, y no solamente como una buena voluntad, es que hemos podido ir avanzando. Desde el punto de vista ahora desde la discapacidad, ya Raquel nos hablaba un poco de que ha habido un cambio, ¿no es cierto?, pasando desde una visión individual y médica, atribuyendo en la responsabilidad de la situación de discapacidad a la persona que vive, o que nace, ¿no es cierto?, o que adquiere alguna deficiencia en su organismo física, que es notoria, que claramente la podemos medir, la podemos ver, o muchas veces no la podemos ver, pero sí se puede evaluar, ¿ya? Y se recaía en la responsabilidad en esa persona de poder, de alguna manera, subsanar y ajustarse a la sociedad o a los cánones que nos estaba pidiendo la sociedad. Entonces hablamos de una idea de normalización, las personas debían normalizarse. Hoy día no, hoy día decimos los responsables somos la sociedad completa, y somos nosotros los que tenemos que comenzar a realizar y adaptar los entornos para que todos quepan y todos gocen de estos derechos y de la participación. En este sentido, entendemos entonces que la discapacidad surge desde esta interacción con el entorno. Si es favorable, bueno, será, efectivamente no habrá discapacidad, pero si no es favorable esa relación con el entorno, claramente habrá una situación de discapacidad. Por lo tanto, el acento te ha puesto en el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Siempre pensamos en la parte arquitectónica, ¿no es cierto?, en la rampa, ¿no es cierto?, en el ascensor, pero también están elementos del entorno social y actitudinal, que yo diría que todavía es algo que debemos superar y trabajar. Bueno, en Chile tenemos el 20% de nuestra población chilena, según de acuerdo al último estudio nacional, está en situación de discapacidad, por lo tanto, no es una población menor, sino que, y si a eso sumamos, ¿no es cierto?, pensando en adultos mayores, ya, etc., el universo se nos amplía. Existen diferentes tipos de discapacidad, no solo la visual y la auditiva, y que también debemos conocer y entender que todas esas personas requieren ciertas atenciones. Y para eso, en mi grupo por lo menos hablábamos de empezar a corregir algunas cosas, y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que empezar a corregir es el lenguaje, el lenguaje sí crea realidades, y en la medida en que corregimos en el lenguaje, también vamos generando relaciones distintas, ¿ya? Y una de las cosas que Senadi nos ha dicho, es justamente, y nos ha enseñado, a través de la Convención Internacional de Derechos de Personas en Situación de Discapacidad, habla de que cuando nosotros nos vamos a referir a una persona con discapacidad, tenemos que primero puntualizar que es una persona, y luego que vive una situación, ya, de discapacidad, pero primero es persona. Entonces, y eso tenerlo muy claro al momento de dirigirnos, ¿no es cierto?, o referirnos a este grupo de personas. No voy a entrar en detalle porque estamos un poco cortos en los tiempos, pero fundamentalmente nos dirigimos a una persona y luego a su condición. En el caso, vamos a revisar un poquito, y que esto me interesa un poco más, algunas recomendaciones generales para la atención de personas en situación de discapacidad. En términos muy generales, podemos decir que una persona, cuando nosotros conocemos a alguien, lo primero que, o vamos a atender a alguien, lo primero que hacemos es preguntarle su nombre. Lo mismo ocurre cuando vamos a dirigirnos a una persona en situación de discapacidad, o la vamos a atender, ¿ya?, ¿cuál es su nombre?, ¿sí?, y realizar un trato que sea acorde a la edad cronológica de la persona que tenemos al frente, ¿ya? Generalmente en nuestra sociedad tendemos a minimizar, ¿no es cierto?, o tratar como si fueran niños, y con ello infantilizamos, teniendo las mejores intenciones, pero en realidad, al infantilizar, si uno lo mira profundamente, y lo analiza desde el punto de vista del lenguaje que crea realidades, ¿ya?, lo que hacemos es caer en actitudes que van más cercanas a la sobreprotección, ¿ya?, o a la compasión, y eso no es necesario, ¿ya?, sino que debemos generar un trato que sea más bien acorde a la edad cronológica de la persona que tenemos al frente. Eso quizás sería en términos generales. Ahora, cuando vamos a atender a una persona, generalmente las personas en situación de discapacidad van acompañados de alguien. Por favor, dirigirse a la persona que tiene la discapacidad, y no al acompañante, ¿ya?, no evitar a esta persona, no evitar el contacto con ellos, ¿ya?, es sumamente importante dirigir la mirada, la palabra, a esa persona que es la persona a la cual merece nuestra atención, ¿ya?, y no a su acompañante. En relación a la discapacidad motora o física, lo ideal es poder estar atento a preguntar a la persona si requiere o no apoyo, ¿ya?, tendemos a pensar inmediatamente cuando vemos a una persona en silla de ruedas o con muletas, que sí o sí requieren apoyo, y no necesariamente es así. Preguntar si requiere el apoyo o no, y si no, bueno, no pasa nada, ¿ya?, se utiliza bastones, ojalá tratar de liberar el paso, ¿no es cierto?, de posibles obstáculos, ¿ya?, darle tiempo en el caso de que existan dificultades en la expresión de la comunicación, ¿ya?, poder darle tiempo para que se exprese, no tomar ni empujar ni mover la silla de ruedas sin el permiso de esa persona, es sumamente importante. Y finalmente, lo que dice relación con ubicarse, ¿no es cierto?, a un mismo nivel, ¿ya?, de la persona que está sentada en la silla, ¿ok? Bueno, en relación a la discapacidad visual, ojalá siempre presentarse por el nombre, ¿ya?, comunicar si es que está, si hay alguien, ¿no es cierto?, ¿qué se va a hacer?, ¿qué se va a realizar en este minuto? Estoy llamando al encargado, por ejemplo, en este minuto estoy registrando su ingreso al hotel, etcétera, pero ir avisando lo que se va a realizar, ¿ya?, por temas de seguridad es importante mantener las puertas, o abiertas o cerradas, ¿ya?, pero no en estado intermedio para que la persona pueda tocar, ¿no es cierto?, y pueda sentir que está abierta o cerrada la puerta. Indicar, ¿no es cierto?, también si hay otras personas presentes, y fundamentalmente orientar espacialmente. Por ejemplo, a su derecha está la puerta, detrás de usted está la silla, esas orientaciones son sumamente importantes y vitales para una persona con discapacidad visual. En cuanto a la discapacidad intelectual, quizá es sumamente importante dirigirse siempre a la persona, no ignorarla, no hacer como si no estuviera, ahí está y existe, entonces ojalá no dirigirse al acompañante, sino a esa persona. Si existen dificultades en la comunicación, también tener paciencia y esperar a que termine de comunicarse. Asegurarse también que comprendió la información entregada y volver a preguntar si se requiere volver a dar la información. Y también tratar, ¿no es cierto?, con un grado acorde a la edad. En cuanto al trato de personas con trastorno del espectro autista, comprender que existen ciertas dificultades en estas personas para entender el lenguaje sarcástico en doble sentido, por lo tanto, no va a entender algunas bromas o va a ser difícil que en algunos casos lo pueda comprender, entonces tener eso a la vista. Anticipar las acciones a realizar, esto es sumamente importante porque este grupo a veces tiene dificultades para los cambios inesperados, entonces anticipar, vamos a realizar este recorrido, fundamentalmente vamos a ir a estos lugares y luego vamos a volver a este lugar inicial, por ejemplo. ¿Ya? Ofrecer apoyos visuales, ¿ya? Estas personas requieren, y para ellos es sumamente importante, apoyos visuales claros, y explicar el paso a paso las informaciones. En relación a la discapacidad auditiva, es importante el contacto cara a cara, ¿ya? Con naturalidad, porque es mejor, mejora la lectura labial, ¿ya? La mayoría de las personas hipocúsicas realizan lectura labial, ¿ya? Por lo tanto, modular con naturalidad, sin exagerar, ¿ya? Y tampoco alzar la voz, ¿ya? Y preguntar, ¿no es cierto?, si se requiere, ¿no es cierto?, alguna repetición de información. Si utiliza audífono, no significa que la persona oiga igual que nosotros, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración. Pueden persistir dificultades en la audición, por lo tanto, es importante preguntar y asegurarse de que se entendió o se oyó toda la información. Los apoyos visuales también son importantes para la atención de personas con discapacidad auditiva. Auditiva, perdón. En cuanto a la interculturalidad, ¿ya? Nosotros podemos decir que en términos muy generales, ¿ya? Sin ser un experto en interculturalidad, se basa en el derecho de todo ser humano, ¿no es cierto?, y de todo pueblo a expresarse en términos de su propia cultura y de la propia lengua. Por lo tanto, uno de los principios es la superación, ¿no es cierto?, de las auto-percepciones de superioridad, ¿ya?, y apertura a la legitimación del otro. Entendiendo que el otro, su cultura, su lengua, es tan válida como la mía, ¿ya? Y por lo tanto, en eso, generar relaciones que sean bidireccionales, donde aprendamos, donde haya reciprocidad y apertura hacia el aprendizaje del otro. Así como también flexibilidad a la modificación de la propia postura. Bueno, vamos a ir un poco a las recomendaciones. En términos quizás más genéricos, lo que dicen los manuales en general, es que cuando nosotros vamos a escribir, por ejemplo, un folleto, un afiche, ¿no es cierto?, y nos vamos a referir a algún pueblo indígena, lo hagamos, ¿no es cierto?, en mayúscula, ¿no es cierto?, y nos refiramos al pueblo y al nombre de ese pueblo. ¿Ya? Asimismo se recomienda que no, por ejemplo, no usemos Isla de Pascua, por ejemplo, sino Rapanui, que ese es el nombre, ¿ya?, respetar ese nombre. En fin, fundamentalmente porque estamos hablando de respetar la identidad de ese pueblo, ¿sí? También se recomienda, en términos muy generales, estoy hablando, utilizarse términos como pueblos indígenas o pueblos originarios, y no hablar tampoco del último o última integrante de ese pueblo, porque en estricto rigor, muchas veces no se sabe con certeza. Hoy día la convención, la constituyente, ¿no es cierto?, nos dejó muy en claro eso, ¿ya?, y de alguna manera creo yo que es legítimo poder tener esa sutileza. En cuanto a la tía de género, yo creo que hay mucho que decir, ¿ya?, pero en términos muy generales estamos hablando de una imparcialidad, ¿no es cierto?, de trato, ¿ya?, que reciben tanto hombres, mujeres, inclusive otro género, de acuerdo con sus necesidades respectivas, ¿ya?, que sea igualitario, ¿no es cierto?, respetuoso, ¿no es cierto?, de las diferencias, pero también equivalente en cuanto a derechos, eso es fundamental, ¿ya? En ese sentido, hablamos de igualdad en cuanto a los derechos, pero equidad, ¿no es cierto?, en cuanto a las necesidades. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de un lenguaje inclusivo, ¿ya?, estamos diciendo, desde la perspectiva de género, ¿no es cierto?, estamos diciendo, estamos reconociendo que hay fundamentos lingüísticos, ¿ya?, que permitan, ¿no es cierto?, reconocer y visibilizar los géneros, ¿ya?, y esta es una manera legítima, ¿no es cierto?, de poder reconocer esas diferencias y acentuarla y visibilizarla. Entonces, para ello, hay ciertas recomendaciones al momento de la atención, pensando en nuestro público, ¿no es cierto?, que fundamentalmente está asociado al turismo, ¿ya?, y algunos ejemplos que se puede mencionar es usar, ¿no es cierto?, términos neutro, ¿ya?, en vez de señor o señora, ¿no es cierto?, ¿cómo puedo ayudarle?, ¿ya?, por ejemplo, también es importante si vamos a preguntar si no está seguro sobre el nombre de la persona, ¿qué nombre desearía que usáramos?, ¿ya?, ser respetuoso, ¿cómo le gustaría que me dirigiera a usted?, eso también es sumamente válido. Preguntar respetuosamente sobre los nombres en caso de que no coincidan con el registro de la cédula de identidad, por ejemplo, ¿podría ser, podría ser este su certificado?, ¿cómo quiere que quede registrado?, etc., ¿ya?, son recomendaciones que permiten ir avanzando hacia el reconocimiento y ser respetuoso de esto, de los géneros. Bueno, por mi parte, yo les agradezco su atención y espero que les haya gustado este taller. Patricia. Sí, gracias, Marcilita, te estaba escuchando atentamente, súper claro, yo creo que todo lo que tú has planteado nos hace ver, ¿no es cierto?, de cómo nosotros tenemos que abordar, conocer la terminología, cómo tratar cuando nos encontramos con algunas personas o algunas personas con capacidades distintas. bueno, para continuar este webinar seminario, vamos a dejar con ustedes al gerente general de la Corporación Regional de Turismo de la región de Valparaíso, don Francisco Godoy. Él es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se ha vinculado desde los inicios de su trayectoria laboral al mundo del turismo, iniciándose en la vitivinicultura y el enoturismo. Fue gerente general de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas de Chile de Casablanca, trabajando para convertir el valle enoturístico en una de las 11 capitales mundiales del vino de Great Wines Capital, consolidando el destino Valparaíso Casablanca Valley. Actualmente se desempeña como gerente general de la Corporación Regional de Turismo y allí actúa como articulador de los ecosistemas del sector para difundir y alcanzar el posicionamiento nacional e internacional de Valparaíso región. Hoy nos dará a conocer los resultados del levantamiento de información de accesibilidad en parques nacionales de la región de Valparaíso, una acción realizada por la Mesa Regional de Turismo Accesible con la idea de poder aportar a mejoras futuras. Ahora, antes de darle el pase a Francisco, yo les pido por favor enviar las preguntas tanto para Marcela como Francisco al correo que escribimos en el chat. No dejamos liberado el chat para que no existan malas interpretaciones y nos puedan intervenir. Así que, Marcelita, por favor, quédate ahí porque hay algunas preguntas que te han hecho y Francisco, adelante, por favor. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. gracias a todos, excelentes presentaciones hemos visto hoy día. Marcela, qué buena presentación y qué poco sabemos de la inclusión. Nos damos cuenta con este tipo de presentaciones desde que comenzamos a participar en la mesa hace algunos meses atrás, gracias a la invitación de la Universidad de Viña del Mar. Hemos estado cada vez aprendiendo más y por lo mismo también este año es el año en cuanto a la OMT del turismo inclusivo. Es el año del turismo para un crecimiento inclusivo. Ese fue el lema de la OMT. La Organización Mundial del Turismo año a año propone lemas para ir disminuyendo las brechas en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso mismo también nosotros como corporación desarrollamos un concurso el concurso de turismo inclusivo en Valparaíso Región. Por lo tanto está todo muy bien conectado. Tuvimos muy buenos participantes. De hecho aquí están los representantes también del Museo de Urisa que ganó el primer premio en turismo inclusivo cultural y patrimonial. Estas fueron visitas que se desarrollaron por parte de un jurado donde también recibimos el apoyo de la mesa y agradecer también a Marcela y también a los presentes porque nos ayudaron también a poder evaluar los distintos servicios turísticos. El Museo de Urisa tiene no solamente habilitación de espacios sino también la inclusión en las experiencias con texturas con audios con distintas facilidades que le dan a los visitantes lo cual hace mucho mejor mucho más inclusivo y mucho mejor la experiencia. También tuvimos a Termas del Corazón en San Esteban como primer lugar una viña en San Esteban que también se llama Pino La Jova y también el Club Náutico inclusivo aquí en Muelle Varón. Excelentes iniciativas que se están desarrollando en nuestra región y que por supuesto queremos poner en valor. Entrando en materia porque ya estamos bastante justos en la hora les voy a mostrar la presentación que desarrollamos este ha sido un trabajo de la mesa quiero agradecer Stephanie también que hizo la encuesta uno a uno y ahí también fue bastante insistente con los con los distintos con las distintas reservas y servicios vamos a ver se está compartiendo sí ahí lo voy a poner en pantalla con pinta bueno uno de los primeros uno de los cuando nos invitaron a participar una de las primeras acciones que nosotros propusimos también a la mesa y que coordinamos y acordamos entre todos fue hacer un levantamiento de los distintos servicios turísticos y cuál era el grado de inclusión que tenía ya dada la dada la pandemia y dadas las nuevas tendencias que están desarrollándose principalmente por destinos de naturaleza desarrollamos un levantamiento de esta información principalmente en los parques y reservas nacionales en la región de Valparaíso nosotros tenemos siete parques y reservas en la región tenemos también sitios Ramsar tenemos reservas de la biósfera áreas marítimas costeras protegidas también y santuarios de la naturaleza nosotros nosotros dentro aquí tenemos todo el detalle que hay dentro de la región de estas distintas categorías de áreas invésticas protegidas del estado en esta encuesta participaron cinco de ellas que fue la Reserva Nacional Lago Peñuelas el archipiélago Juan Fernández la Reserva Nacional El Yali Parque Nacional La Campana y el Santuario de la Turulosa Laguna El Teral aquí en coordinación también con Cenadis utilizamos la ficha Ida ya que es el informe diagnóstico de accesibilidad de entornos ya de Cenadis que fue reformulada por el sector turismo vamos a ver más adelante que esta ficha también está muy pensada en turismo urbano muchas veces ya por lo tanto tratamos de adaptarla también un poquito más a turismo rural el cual donde es donde están por supuesto los parques nacionales en cuanto a los resultados de esta encuesta comenzamos con las preguntas respecto a temas peatonales y vehiculares ya si existen rebajes de veredas en las esquinas donde se encuentra el parque sin introducciones bueno claramente no hay un rebaje de veredas en algunos casos si bien veredas como tal como uno las conoce en la ciudad no hay hay senderos pero muchas veces no está ese grado de facilidad para que el desplazamiento también en temas vehiculares un tema muy importante son los estacionamientos dentro de los parques ya que estén bien señalizados y que estén bien ubicados por supuesto para que sean más amplios y por supuesto permitan la movilidad de las personas en silla de ruedas un 40% declaró estar preparado en ese sentido en cuanto a las puertas de acceso ya aquí les preguntamos si las puertas de acceso eran planas sin desniveles de forma que una persona en silla puede hacer ingresos sin problemas solamente un 20% declaró estar con con esta con estas facilidades si había o existía algún tipo de rampa o elevador mecánico no existe en este en los parques consultados al menos no existen este tipo de facilidades si existe un acceso alternativo para personas con discapacidad ya en por una entrada lateral y que esté bien señalado por supuesto y que incluye todas las las indicaciones anteriores hay un tema importante que se tenga que acceder sin solicitar permiso y tampoco que tenga llaves muchas veces estos accesos están casi que deshabilitados por lo tanto es importante también hacerles ver a todos los servicios turísticos y todos los que están trabajando en inclusión también que hay que dar las facilidades para que esto se desarrolle de forma natural ya en ese caso solamente un 40% al igual que la posibilidad de acceder en silla de ruedas también es un 40% en cuanto a la circulación a través del parque hay parques que son muy grandes como la reserva de la biosfera la campana Peñuelas ya pero hay parques también que han habilitado algunos sectores ya con senderos accesibles ya en este sentido un 40% declaró tener senderos accesibles sin desniveles ni obstáculos y en cuanto a las escaleras si tienen pasamano continuo solamente un 20% declaró tener en cuanto a los recintos ahí vemos un grado de preparación mayor en cuanto al recinto de oficinas o servicios que presten información si son accesibles si no tienen escalones o desniveles que permiten en el fondo la entrada de una persona en situación de discapacidad principalmente en silla de ruedas el 80% si tiene habilitada esta facilidad para el ingreso y en cuanto a los otro tema importante también en los puntos de información no solamente el ingreso sino que una vez que ingresan es que el mesón que generalmente para una persona que puede estar de pie llega a un metro 20% es si es que está en algún sector de ese mesón rebajado a 70 centímetros para atender personas que puedan estar en silla de ruedas y aquí también nos encontramos con una brecha bastante grande porque ninguno de ellos cuenta con esto respecto a los baños ya si el interior de los baños existe un WC accesible con las facilidades de las barandas con espacios mayores que se puede poner bien la silla de ruedas un 40% declaró tenerlo y al igual que también declararon tener baños independientes para personas con discapacidad y que por supuesto no esté cerrado con llaves sino que sea de fácil acceso en general las conclusiones que vimos y que pudimos sacar en cuanto a en cuanto a este estudio en cuanto a esta impuesta que desarrollamos como mesa es que existe la voluntad ya por parte de los administradores de la área silvestre desprotegida de capacitarse e implementar mejoras ya existe una gran voluntad por parte de ellos muchas veces ellos no saben cómo por lo tanto nos solicitaron que capacitaron los capacitáramos como mesa que los capacitáramos a ellos para ver de qué forma y también por supuesto informar a través de algún proyecto que pudiera salir ver de qué forma podemos apoyar estas mejoras existe también la oportunidad de informar la implementación de estas medidas en distintos sitios de turismo web como el sitio web de la corporación donde ya estamos trabajando para implementar medidas de accesibilidad para no solamente para que las personas puedan ingresar a nuestro sitio web sino también que puedan contar con una guía en la cual dado este estudio y también todo el levantamiento que hicimos con el concurso poder generar una especie de mapa de servicios turísticos que estén trabajando en la inclusión y que puedan ellos vivir esta experiencia sin tener problemas porque no debe haber nada más frustrante para una persona en situación de discapacidad ir a un servicio turístico tener toda la expectativa de pasar un buen momento como se pasa en los momentos en la región de Valparaíso y llegar y ver que no se puede acceder a este lugar o que la experiencia no estaba preparada para ello entonces por ese lado nosotros también estamos trabajando en nuestro sitio web en ese sentido si bien la mayoría de las preguntas como ya les comentaba antes están en el ámbito urbano el resultado de esta respuesta también permite visibilizar las condiciones que hay en los entornos rurales que hay que también hacerlos más accesibles no por el hecho que sean rurales van a ser inaccesibles también se puede trabajar en ellos y también como les comentaba se sugiere realizar visitas a terreno junto con la mesa para visibilizar estas condiciones especiales y apoyar con soluciones in situ eso también estamos trabajando como mesa para ir en apoyo de esta área silvestre protegida y hacerla accesible para todos muchas gracias gracias Francisco bueno esto visibiliza no es cierto de que existe la voluntad existe la oportunidad por lo tanto hay que tomarla y hacernos cargo y aquí me hace una te hacen o no me hacen te hacen una pregunta Raúl Dubachel dice de qué forma se preparan las personas con discapacidad para la prestación de servicios turísticos entre paréntesis el plan de trabajo de las asociaciones corresponde a iniciativas generadas por ella o poseen feedback de algún estamento de la sociedad esto lo pregunta desde la perspectiva de los prestadores de servicios turísticos o sea en el fondo una persona con discapacidad como puede ser un prestador de servicios turísticos cómo lo preparamos nosotros yo creo que ahí a ver depende de la discapacidad y yo creo que en ese sentido Marcela puede quizás hacer un aporte mayor pero nosotros como corporación en todos los cursos que entregamos en todos los programas que desarrollamos por supuesto incluimos a todo tipo de personas sea cual sea su discapacidad por lo tanto no hay ningún problema también podemos visitarlo en caso de que necesite algún apoyo mayor y quizás como mesa y no solamente como corporación apoyarlo para que pueda implementar su servicio turístico o si es que efectivamente él es una persona en situación de discapacidad o también apoyarlo para que una vez que esté implementando su servicio esté también con todas las facilidades para la inclusión perfecto Marcilica si yo solamente aportar que bueno Senatur tiene curso ya que se puede acceder pero también es cierto que hay experiencias de personas en situación de discapacidad que ellos tienen sus negocios ya hemos visto cafeterías pizzerías etcétera que ya han sido instancias bastante exitosas entonces yo creo que esto es posible y hoy día absolutamente posible ya y podemos nosotros como mesa también ayudar aportar en lo que se pueda más todo lo que hace ya ser natura ahora aquí también pregunta hay experiencias como tú bien mencionas de buenas prácticas o alguna forma del estado del arte para la preparación de personas con capacidades en servicios turísticos y un poco la contest por favor Francisco ahí está el concurso que realizamos que sin duda que los ganadores en estos concursos son referentes a nivel regional de la inclusividad por lo tanto le invitamos a que revisen nuestro nuestro página web donde está este resultado de los concursos y que visiten también las páginas web de los distintos servicios que están trabajando y por supuesto que los visiten en persona también los vamos a dejar aquí en el chat de la página web perfecto entonces yo creo que ahora sería importante Stephanie poner el video que habíamos preparado para que justamente se respondan y que tengan oportunidad las personas que están interesadas en seguir estos cursos gratuitos que ofrece el Servicio Nacional de Turismo Stephanie si lo podemos pasar el video ¿Poco flujo de turistas? ¿Sabías que con el turismo accesible puedes diversificar y alcanzar más clientes? El turismo accesible tiene como objetivo implementar acciones para que los turistas con discapacidad y sus acompañantes puedan acceder y disfrutar de la oferta turística nacional de forma autónoma cómoda y segura veamos qué podemos hacer aquí para hacerlo accesible rampa de acceso en todos los ingresos al hotel adaptar pasillos comedores y dormitorios pero lo más importante es la actitud que tengas para acoger escuchar y ayudar el turismo accesible hace crecer tu negocio porque las personas con alguna discapacidad representan el 16,7% de la población además pueden viajar todo el año y en general son acompañadas mejora tu imagen y la fidelidad de tu público no lo olvides Chile turismo accesible Cernatur Gobierno de Chile bueno con este video los dejamos a todos los que están participando a todas y a todos a inscribirse en la página www.cernatur.cl y poder participar de estos cursos que son están dirigidos al mundo de la academia a los prestadores de servicios turísticos son gratuitos se recibe un diploma de participación y los introducen en todas las temáticas que hemos estado conversando hoy día y que bien Marcelita lo decía lo describía en su presentación bien para finalizar este encuentro y a nombre de la mesa regional de turismo accesible de la región de Valparaíso dejamos con ustedes a don Rafael Torres arredondo Rafael es relacionador público de la universidad viña del mar gestor cultural diplomado en turismo y cultura y además de pertenece a la mesa de de turismo accesible a través de la red de museo diplomado en gestión sea el pontificio universidad católica Valparaíso ha sido director de relaciones públicas y de turismo de la municipalidad de Valparaíso director del museo de Lucas director regional de cultura durante los años 2002 y 2014 además es integrante del directorio del museo universitario del grabado y de la corporación regional de turismo columnista actualmente es el director ejecutivo del museo de bellas artes de Valparaíso Palacio Baburiza también es presidente de la red como lo mencionaba anteriormente de museos Viña del Mar Valparaíso integrante de los consejos de vinculación con el medio de las universidades Viña del Mar de las Américas e INACAP quien nos dirigirá unas palabras de cierre por favor adelante Rafael gracias Patricia una gran pero inmerecida presentación solo pienso la cantidad de cosas que uno ha hecho en la vida voy a poner el cronómetro porque no me quiero pasar tres minutos creo que hemos tenido una mañana maravillosa qué mejor manera de celebrar el turismo y la llegada de la primavera en esta parte del hemisferio que también nos hace a todos y a todas a ver dos o tres reflexiones primero creo que cuando nos comenzamos a ocupar de los temas y dejamos atrás la mera preocupación ya es una señal de avance cuando la academia cuando el sistema público cuando las organizaciones privadas cuando los actores de un sector se reúnen a pesar de estos hackeos cibernéticos y todo nada malo puede salir de ello muy por el contrario creo que no solo nos estamos haciendo cargo como mesa regional del turismo inclusivo del mandato el lema el lema mandato establecido este año por la organización mundial del turismo sino que nos estamos haciendo responsables todas estas organizaciones y todos quienes estamos aquí de un mandato ético que es construir entre todos y todas una sociedad más inclusiva y cuando cuando esa sociedad resulte más inclusiva por ende va a ser más justa y más solidaria los museos de viña del mar y valparaíso cuya representación me honro entender hoy día somos nueve museos el museo marítimo nacional el museo natural de valparaíso el museo histórico de placilla el museo de viazarte el museo un museo un museo del grabado que se inaugura para semanas más el museo artequín el museo palacio rioja el museo mirador de lucas y el museo fong hacen un tremendo esfuerzo no solo de la puesta en valor y salvaguarda de colecciones sino que trabajan con la comunidad la entienden se acercan la contienen lo que decía Francisco se ponen a la altura no solo de un mueble sino que de una necesidad de una de un derecho recorrer este museo donde estoy hoy día es un derecho de todos los que estamos en esta pantalla independiente si caminamos con las dos piernas con dos ruedas con una no sé el trabajo de inclusión de género de lenguaje nosotros estamos trabajando por ejemplo hoy día junto a la fundación sendas para hacer un centro de prácticas laborales para personas con síndrome de Down el año próximo y así sería un largo enumerar las acciones que los museos todos los museos que yo mencionaba tienen planes programas y estrategias para personas con algún grado de discapacidad lengua de señas sistemas senderos podotáctiles inclusión desde la mirada desde la perspectiva de cómo hacer los museos hoy día los museos no somos sólo contenedores los museos somos actores y sólo podemos ser actores en la medida en que lo hagamos todos y todas juntos y juntas no sólo es retórica no sólo es dialéctica sino que es un compromiso de una comunidad entera que se debe lo comentábamos en la mesa que me tocó participar a mí tiene que ver con siglos de equivocaciones pero la peor equivocación es aquella que nos intenta reparar en nombre de los museos de la red viva de viña del mar y del paraíso y de todos quienes hacemos la mesa de turismo regional inclusivo muchísimas gracias a quienes han participado gracias a las expositoras gracias a quienes han estado en la gestión programática en la gestión práctica en la actividad en la realización global de la actividad esperamos contribuir no tenemos otra pretensión ni otra intención contribuir mientras más hablemos de inclusión más fácil se va a hacer entenderla y llevarla a la práctica así que nos sentimos profundamente complacidos por haber celebrado el día mundial del turismo inclusivo con esta acción que buscó eso evidenciar que aún queda mucho por hacer pero que venimos haciendo cosas y cuando se vienen haciendo cosas el panorama desde luego es mucho más alentado muchas gracias Rafael bueno qué más decir con esto con tus palabras que nacen desde el corazón agradecemos y ahí están poniendo corazoncitos y aplausos varias personas queremos cerrar entonces este webinar agradecer la participación de todos ustedes dejan a la mesa regional y ustedes también quedan con con muchas tareas y una premisa de la mesa regional y bien lo planteaba Rafael obras son acciones y no buenas razones hacer un turismo para todos y todo es un deber así que muchas gracias Rafael muchas gracias Francisco Carla Marcela y a todos los participantes hoy día tuve una excelente jornada y yo creo que misión cumplida muchas muchas gracias desde el corazón buenas tardes ya o buenos días buenas tardes y gracias a ti Patricia una estupenda conductora relatora muchas gracias y muchas gracias y excelente muchas gracias Patricia y gracias a todos gracias saludos a todos hola buenos días buenas tardes para mí en primer lugar agradecer la invitación para estar acompañándonos en el día del turismo accesible siento mucho no poder estar con vosotros pero obligaciones profesionales y el cambio horario me lo han impedido pero no quería dejar de compartir con vosotros mi experiencia como viajera y sépida y como persona con discapacidad que ha trabajado en diferentes ámbitos este tema y que en este momento pues es vicepresidenta en una comisión parlamentaria en el tema de turismo entonces me parece importante daros un poquito mi misión creo que tenemos que aprender cuando hablamos de turismo accesible a verlo desde una perspectiva mucho más amplia y intersectorial ¿por qué digo esto? porque muchas veces cuando se piensa en turismo accesible se piensa simplemente en la eliminación de barreras que obviamente son fundamentales pero hay que pensar en todos los detalles desde el mismo momento de la planificación si estamos hablando si estamos hablando por ejemplo de accidente de viajes o de algún guía turístico que organice este tipo de viajes debemos tener en cuenta todos los detalles desde el primer momento en el que se pone en marcha un viaje para una persona con discapacidad y por lo tanto todos los detalles que hay que tener en cuenta siempre y que deberían ser universales por ejemplo si estamos hablando de un viaje en avión tenemos que pensar además que haya espacios accesibles para que la persona pueda acceder al avión y que existan los medios también se debe pensar en los tiempos es decir si una persona por ejemplo como yo en silla de ruedas va a coger un avión y tiene que hacer escala es muy importante saber cuánto tiempo debe pasar entre un vuelo y otro para hacer el traslado adecuadamente si hay que hacer algún tipo de papel especial para volar en algún vuelo interno muchas veces lo solicito son muchos muchos detalles a tener en cuenta también si existe aseo adaptado como por ejemplo una en Chile que hasta el momento no es porque se ha ido allí pero es la línea aérea mejor en la que he viajado si tiene la posibilidad de tener un aseo adaptado juntando los dos baños del del mismo avión pues que lo pongan lo más cerca posible de el baño a las personas con discapacidad que tenemos dificultad de movilidad porque es es importante y necesario después por ejemplo en esa misma línea aérea había una silla para moverse dentro del avión que era muy cómoda no es solo la camilla para subir da muchos más de golpe pero son pequeños detalles que hacen el viaje mucho más confortable y más si estamos hablando de viajes trasociales y más allá de esos detalles después depende mucho de lo que uno quiera ver como turista hay que pensar y ponerse en la piel de que la persona con discapacidad tiene el derecho la empresa turística tiene la obligación además de el potencial económico de abrirse a un mercado que cada vez más quiere moverse y tiene posibilidades para hacerlo pero necesita destinos que lo potencien entonces hay que pensar tanto en destinos naturales de la naturaleza como puede ser parques naturales en rutas senderistas que ahora con el COVID cada vez más se están haciendo rutas de este tipo por la necesidad que hay de naturaleza por supuesto nosotros también la tenemos y ahí aprovecho para decir que también es muy interesante experiencias que se están realizando en Galicia experiencias sensoriales para personas con discapacidad auditiva y visual con el tacto es muy 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 importante que los museos sean accesibles dentro de las posibilidades que el patrimonio permita siempre hay posibilidades y desde luego siempre hay que tener una ruta alternativa o fotografías o manuales en braille y digo audiovías en lengua de signos para las personas sordas eso es fundamental y por supuesto lo que quizás todos conocemos más que es el enlojimiento accesible también es muy importante que se empiece a trabajar en bonos accesibles para que no sea una persona con discapacidad obligatoriamente tenga que ir a hoteles accesibles que tengan que ser de cinco estrellas para cumplir los requisitos también sería muy importante que se crearan espacios accesibles en las ciudades para que directamente las personas supieran por dónde y cómo moverse e ir ampliando cada vez más los espacios también la señalítica para las personas con discapacidad intelectual cada vez más importantes en las vías en las carreteras y en las aceras sería muy muy importante que se empezaran a implementar también en el turismo pues ellos también tienen derecho y creo que sería muy novedoso y muy interesante para este tipo de personas que cada vez más viajan era esa un poquito la visión que os quería trasladar es decir que yo he viajado muchísimo por el mundo siempre es una aventura cuando no te pierden la silla como me pasó a mí en Marruecos te pierden la maleta o no puedes entrar a un museo pero siempre hay que tener una alternativa para que la persona pueda acceder y si no lo hay pues hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas para que esa persona sienta que el personal de ese lugar se ha preocupado de hacérselo llegar yo creo que eso es lo importante y lo importante es sentir y pensar que el turismo es una herramienta que nos sirve a todos y como siempre me gusta decir nuestro dinero también vale y por eso es importante que ese mercado se abra porque todos saldremos ganando quisiera agradecer muy especialmente a Marcela su invitación para mí es muy especial estar aquí y deciros que la única lucha que se pierde es la que se abandona así que seguiremos trabajando por un turismo accesible por una sociedad accesible y porque todos y cada uno pongamos el granito de arena en lo que podamos para que la sociedad sea más justa y el turismo a los que nos gusta viajar y movernos es una más así que gracias por escucharme estoy a vuestra entre disposición para lo que queráis mi correo es laura.solerazudil arroba gmail.com muchas muchas gracias por dedicarme unos minutos que vaya muy bien la jornada y espero a la próxima poder estar con vosotros ya sea online o ojalá pase esto y pueda ser presencial muchas gracias gracias Marcela gracias